de los cambios que se han realizado al interior del partido arena por supuesto también vamos a estar conversando sobre la aprobación de la ley de partidos políticos para abordar este tema y muchos temas más por supuesto vamos a darle la bienvenida con mucho gusto saludamos a doña Gloria Salguero Gross quien es fundadora del partido arena doña Gloria muy buenas noches un gran gusto estar contigo y con el pueblo salvadoreño también nos acompaña esta noche don Hugo Barrera quien es vicepresidente de organización del partido arena don Hugo muy buenas noches gracias por acompañarnos y que bonita corbata de paso doña Gloria me dijo que la día igualmente corbata corbata estamos de medio luto y de semana santa ok ya para ir dejando otro tinte importante también saludar a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento Alfredo Cristiani niega que su salida del cohena sea producto de las presiones de los grupos del partido dice que debe permitirse la renovación de liderazgos aunque buscará dirigir la comisión política y como ese cargo es incompatible con otro cargo en el partido pues puse a disposición mi cargo de presidente del consejo ejecutivo nacional y el consejo ejecutivo nacional ha nombrado al licenciado Jorge Velado como presidente del consejo ejecutivo nacional a partir de hoy Jorge Velado asumió el cargo desde este martes decirle que vamos a trabajar durísimo este es un cohena que va a tener tal vez como característica principal que es un cohena de campaña estamos entrando ya dentro de pocos meses a esta campaña política estamos todos unidos atrás de la candidatura del doctor Roman Quijano junto a este también se hicieron otras modificaciones entre los integrantes del cohena vicepresidente de ideología el licenciado Ernesto Mason directora ejecutiva Celina de Ávila director de actas y acuerdos licenciado Ricardo Esmaján directora de información arquitecta Margarita Escobar director de asuntos políticos Gerardo Sobiara dijeron que estos cambios tienen el aval de todos los sectores de arena y el candidato presidencial se mostró satisfecho y que es un cohena que yo ya les he pedido que se convierte en un cohena territorial cohena de campaña que yo creo que va a dar los frutos esperados por todas las sociedad salvadoreña. Ahí creo que va a ser muy bien visto por nuestras estructuras porque también no se ha tomado ninguna decisión en consulta, sino que ellos han formado parte también de esta reforma estatutaria. Una de las primeras tareas de Jorge Velado como presidente de ARENA será decidir junto a Norman Quijano quién será su compañero de fórmula. Quijano confirmó que se han terminado todas las evaluaciones y que ya tiene el nombre de la persona que propondrá al COENA. De los diversos estudios que se han hecho el correspondiente a los focus group que se hicieron arrojaban que la mayoría estaba pidiendo que fuera una persona externa al partido pero también se complementaron con otros estudios que también va a conocer el Consejo Ejecutivo Nacional y ahí es donde vamos a producir el resultado. Y sería en la reunión del próximo lunes del Consejo Ejecutivo de ARENA cuando se decidiría quién será el compañero de fórmula de Norman Quijano. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Y bueno, eso es lo que se veía al interior del partido ARENA. Doña Gloria Salguero Gross arrancó precisamente con su persona analizando este tema de lo que hoy por hoy está sucediendo al interior de ARENA, producto de una convención que se realizara el pasado fin de semana donde también históricamente se hacen modificaciones a los estatutos de esta institución. ¿Qué opina Doña Gloria puntualmente de los cambios al interior del partido ARENA? Bueno, fíjate que aquí deberíamos, hay dos cosas, ¿verdad? Uno son los cambios estatutuarios y otro son los cambios de dirigencia en este momento. Si nos vamos a los cambios estatutuarios, nosotros los fundadores estuvimos pues dialogando por más de un año, año y medio quizás, y estuvimos exponiendo nuestras posiciones y que era lo que esperábamos de un nuevo COENA y de una comisión política. Realmente, bueno, fuimos recibidos en varias oportunidades, pero al final de todo lo que planteamos realmente nos atendieron un par de cosas, entre ellas que se hablaba que sólo iban a estar la representación de dos de los sectores. Nosotros pedíamos de los ocho sectores nacionalistas porque nuestro partido es un partido de alianzas, alianza republicana nacionalista. Entonces, esos ocho sectores había que darles más fuerza y más poder dentro del partido. No se hizo así, habían dicho dos, pedimos ocho, que son los ocho existentes y sólo se nombraron a cuatro, se han dejado para cuatro nada más. No nos parece realmente eso. Por otra parte, los fundadores también, iba solamente un fundador y nombraron a dos fundadores. Bueno, eso está bien. Luego también hablábamos de pesos y contrapesos y nos parecía que no podían ir tantas personas del Consejo Ejecutivo Nacional hacia la comisión política porque, a mi manera de ver, uno que ha estado en política y ha estado en órganos del Estado a hablar de pesos y contrapesos, no tendrían que haber personajes de un lado en el otro lugar, ¿verdad? Bueno, por otra parte, la presencia de los expresidentes, nosotros mencionábamos que nos parecía muy bien que así como había representación de los fundadores, también hubiera una representación de los tres expresidentes, pero no tres presidentes al mismo tiempo y en carácter permanente. A nosotros eso no nos parece ni republicano, ni democrático, ni liberal. Entonces, si somos un partido que decimos que somos amantes de las libertades, que somos un partido libertario, que somos un partido democrático, entonces tenemos que dar señales desde el interior de nuestro partido. ¿Verdad? Ok. También le converso a don Hugo, pude ver en días atrás, don Hugo, un par de artículos donde decía don Hugo Barrera, mire, está bien el cambio de estatutos, pero no es el momento, sino que se preveía para el 2015, es decir, después de las elecciones presidenciales para el 2014. ¿Cómo afecta el funcionamiento del partido la modificación de los estatutos desde la óptica de Hugo Barrera? Eso se va a ver en el futuro, pero mi posición de que no era el momento oportuno sigue siendo la misma. Lo que pasa es que esa es mi posición, pero no fue la del resto de los miembros del Coena, y aquí en este asunto que uno se va a retirar completamente de la situación. Yo hubiera querido que fuera la reforma estatutaria después del 2015, de las elecciones de alcaldía y diputados, no se pudo, entonces ahorita vamos a apoyar completamente lo que acordó no solamente el Coena, sino que la Asamblea General del Partido. Acordémonos que nosotros como miembros del partido, el mismo estatuto lo establece, estamos obligados a cumplir y hacer cumplir los acuerdos que emanan no solamente el Coena, sino que la Asamblea General, especialmente, que es la autoridad suprema del partido. O sea que algunas veces hay cosas que uno las mira como ideales, pero también hay realidades que se van produciendo en el camino, y bueno, hay que acoplarse un poco a la situación, sobre todo cuando lo que tenemos enfrente es una cosa muchísimo, muchísimo más importante y más determinante de lo que puede significar ganar un punto, digamos, como el que yo había propuesto. Ahorita lo importante es que Norman Quijano gane en la primera ronda, lo importante es que recuperemos el Poder Ejecutivo para ver cómo o una vez más nos va a tocar recomponer tanto desorden y tanta ineficiencia y tanta ineficacia que se ha producido un gobierno del FMLN que a todas luces pues ha realmente, si no se puede decir que ha fracasado, digamos, realmente ha llevado el país a una situación verdaderamente lamentable. Entonces, eso, es lo que importa en este momento recuperar el camino del desarrollo que ya habíamos iniciado. Doña Gloria, pasado fin de semana como iniciamos esta conversación contándole precisamente una convocatoria donde alrededor de esta se esperaba la concurrencia de 750 personas alrededor y solamente llegaron alrededor de 500. Empiezan las especulaciones en torno a este tema. El fundador Valdivieso no había llegado, yo tuve la oportunidad de conversar y quiero decirlo puntualmente con Ernesto Meizó y me decía no, él de hecho estuvo ahora con nosotros en una reunión y él tenía un compromiso porque se empieza a especular nuevamente en aquel suceso que se dio para el 2009 donde varios presidentes no llegaron al estadio Cucatlan a apoyar en aquel entonces la candidatura de Rodrigo Ávila. puntualmente de estas reformas Portes establece una figura bien interesante la comisión política considera doña Gloria Salguero Groz con todo este bagaje de haber estado en varias instituciones fundadora desde sus inicios del partido arena que existe una duplicidad de funciones en torno a esta nueva institución mira te voy a dar mi opinión y la opinión también de los fundadores pero antes te quisiera mencionar que uno de los primeros puntos que nosotros planteamos los fundadores del inicio fue que no compartíamos que se dieran ya las reformas que se día de esperar y estudiarlas más a fondo todavía en cuanto a la comisión política duplicidad no veo tanto como duplicidad pero si un intervencionismo de la comisión política en el cohen eso yo lo veo bien fuerte y bien determinante y yo a mi manera de ver y de los mismos compañeros porque mira nosotros enviamos una carta en ese momento y aquí planteábamos y hacíamos un planteamiento muy sensato muy ecuánime porque los fundadores lo único que buscamos no creo que nadie más ame al partido como lo amamos nosotros porque de verdad nos costó fundar el partido no es cosa de que alguien llega cuando perdóname como dicen cuando ya el caballo está ensillado y entonces hay que jinetearlo y muy contento pero cuando había que ser el partido cantidad de personas nos quisieron apoyar en aquel momento firmar el acta constitutiva del partido entonces bueno hubieron baleados en aquella época nos mataron hasta diputados que habían sido aceptados porque nadie quería aceptar a ser diputados tampoco entonces te digo que la situación de los fundadores verdaderamente a nosotros nos costó tanto el partido al mero inicio que de verdad sentimos un amor y un cariño por el partido y lo que queremos es servirle al país nosotros por lo menos no pueden hablar de ningún fundador que se haya servido del partido por ejemplo los fundadores hemos estado siempre en posiciones de dar dar y dar a la población hemos sido verdaderamente de servicio don Hugo se considera una estructura paralela a la comisión política es decir de ninguna manera el presidente Cristiani se dice que va a ceder el puesto del presidente del Cohena a velado que sería la persona ya lo hizo puntualmente este día luego después de este acto se dice que él va para la comisión política entonces tendrá injerencia la comisión política como una estructura paralela en el cual ciertamente tendrá control siempre del Cohena no porque lo que sucede digamos es que la comisión política es el mismo estatuto lo establece que es un mismo estratégico político y que lo que va a hacerse en ese caso es diseñar todas las políticas y los planes del país que pudieran irse produciendo en los futuros gobiernos de arena en el mediano y en el largo plazo no en las cosas así inmediatas es más las cosas que una comisión política de esta naturaleza en un momento determinado pueda proponer pueden ser objeto también digamos de algunas observaciones del mismo Cohena si las cosas están totalmente acordes con lo que se necesita en ese momento en base al criterio digamos de una institución como el Cohena también se tendrá que discutir pero en primer lugar no tiene absolutamente ningún nivel de mando la comisión política lo que participa digamos en tratar de corregir ciertas cosas que anteriormente se habían producido y que habían producido muchísimos años al partido pero no hay mando y no hay paralelismo ok don Hugo vamos y doña Gloria a una pausa comercial al regresar seguimos conversando con nuestros invitados esta noche acá en 8.1 volvemos a la próxima